Con el ping pong, con la pausa, que se vino con los bris. La piedra, la boca roja, todo, viste. A ver si agarramos también algo como Guido, güey. ¿Estás soltera? ¿Estás sola? Con la bomba, qué pausino. Pero bueno, yo soy así, a mí me dura un poco, chicos. Estás sola. Hola, amor. No, no, no me va. Pero buena onda igual. Sí, 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 tenemos la mejor. ¿Cuánto hace que te separaste? Ay, un mes y piquito. Ah, pero está bueno. Ah, pero está lista. Ah, ok. Está feliz. Me mata que rápido se recupera. Pero está bien. Y sí, como la sirio, cosa, quedate llorando tres años. Claro, el tema que a mí el misionario no me llega nunca. Claro. Pero quien te dice que ahora... Ah, ah, te tiro las cartas, dame las cartas. A ver qué le sale a las cartas. Vos tenés una pobreza digna. Pará, 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 porque ustedes saben que yo soy evidente. A ver si es oído. Me regalé a un amigo y con una cartuchilla y quedó. ¿Ves que tenemos para esto? Agarro la que salió. No, qué bien, la estrella. Qué buena carta, la iluminación. La estrella. Todo lo bueno llegará a tu vida. Tiene oro, mirá. Tiene oro. Tiene oro, es lo que más quiero. Y aparte lo mejor es ese amor, pero ahora sí. Talió así. Es que salió a la vuelta. ¿Y qué significa? Ah, la luz. Claro, porque Guido sabe. Una garpa, es. Qué buena carta. Bueno, te digo, algo bueno te va a pasar. ¿Cómo se llamaba el mexicano ese? El programa de Gullito le está faltando una tarotita. Está puerido. Con la capa de Gullito. Claro. No sé qué se vestió. No pasa el programa de Gullito. La que era parecida a la... ¿Cómo se llama? El rubio. ¡Squee!